bienvenidos al quinto vídeo tutorial de cómo modificar su plantilla que hemos descargado los vídeos anteriores en este apartado vamos a ver my work cambiar el menú nos vamos a ir a nuestro editor de texto en este caso estamos ocupando sublime text vamos a bajar un poquito y acá vamos a estar en la selección my work y vamos a poner portafolio ok y vamos a modificarlo después vamos a hacer contacto vamos a bajar un poco más y en el apartado acá que dice my work vamos a poner portafolio y como vimos los vídeos anteriores también podemos poner un título de ejemplo vamos a poner ok una vez que hemos terminado de escribir lo que es la descripción vamos a ver el tema de la imagen vamos a guardar esto con control s vamos a refrescar la página web y vamos a ver que los cambios se han realizado como podrán notar sale una imagen pequeña y al hacer un clic sale la imagen agrandada en este caso ya podemos ir explorando y sale los títulos también de la imagen y podemos ir navegando en cada una de esto en la presentación de de nuestro código fuente se maneja en esta parte de aquí podemos ver el título de anonymous red está como título entonces le podemos poner jardín 1 por ejemplo en este caso vamos a poner jardín 2 jardín 3 jardín 4 jardín 5 y finalmente jardín 6 podemos ver la ruta donde están estas imágenes a la full en la imagen grande y la de acá en la imagen pequeña ya nos vamos a ir a la carpetita vamos a ver imágenes y en este caso está full y están las imágenes pequeñas vamos a ir a full ya son imágenes distinto tamaño por lo tanto eso no debería perjudicar y lo que son las imágenes pequeñas son todas del mismo porte vamos a ver las dimensiones de esta imagen es importante respetar las dimensiones porque si no no es nuestra plantilla se va a ver son de 440 x 276 entonces lo que tenemos que hacer es bajar una imagen obviamente ustedes van a tener de sus productos yo en este caso las tengo en portafolio las voy a abrir en photoshop ok aquí tengo mis imágenes voy a copiarlas las grandes en este caso las puedo reemplazar automáticamente lo que es full tengo dos modalidades o cambiar en mi código fuente perdón la ruta de la imagen que en este caso es esta de acá o bien yo ponerle los números que son 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 en este caso vamos a hacer eso porque es mucho más simple vamos a borrar esto y vamos a cambiarle los títulos una vez que hemos cambiado los títulos vamos a ver en el sitio web que es lo que está pasando si refrescamos nuestra página web vemos que la imagen pequeña no ha cambiado obviamente porque no la hemos reemplazado pero si hacemos un clic wow aparece las imágenes nuevas y si se fijan esto se va adaptando esto si se adapta al tema del tamaño de la imagen se ven ahí se achicó esta agranda esta chica ok vamos a ver las imágenes pequeñas ahora ya las arreglamos y tenemos 0 1 0 2 0 3 y vamos a abrir una de estas en photoshop también vamos a colocar por acá y vamos a empezar a guardar esto entonces dijimos que estas eran de 440 x 276 vamos a cambiar el tamaño de todas nuestras imágenes tamaño de imágenes una vez que hemos guardado nuestras imágenes vamos a retroceder por acá en nuevas y aquí estas deberían haber cambiado su tamaño a ver las propiedades exactamente vamos a copiarlas vamos a ir acá vamos a pegarlas y estas de acá las vamos a eliminar y vamos a empezar ok una vez que ya las imágenes pequeñas están cambiadas vamos a ir de nuevo a nuestro sitio web donde estas aquí vamos a actualizar y mágicamente tenemos nuestra galería de imágenes listas hace un pequeño filtro de las imágenes para que se vea en concordancia con el diseño y ya estamos listos en esta parte entonces si le hacemos un clic aparece la imagen pero si hacemos para el lado aparece la de al lado muy bien fácil hasta el momento yo creo que si no hay mayor complicación y en el siguiente video vamos a ver el famoso formulario de contactos